El incremento de los homicidios en Buenaventura en lo que va corrido de este año es aún tema de preocupación. Recordemos que en febrero del año 2009 hubo 8 homicidios. Lo que va corrido de este mes hasta el momento, la cifra llega a 12. Enero y lo que va corrido de febrero han sido difíciles en materia de orden público para Buenaventura. La situación es preocupante, dijo el secretario de gobierno, dado que este mes van 12 muertes violentas, cuando el año pasado hubo 8 en todo el mes. Hemos observado, si es cierto, que se nos ha incrementado el número de muertos en el mes de febrero con relación al año 2009. Tenemos un incremento más o menos de unos 4 homicidios más. El titular de gobierno hizo un llamado a la comunidad para que acompañe a la fuerza pública en las acciones que se desarrollan en busca de la estabilidad en materia de seguridad. Necesitamos mucha participación ciudadana, que la ciudadanía nos ayude. Tercero, yo soy partidario de políticas de prevención de carácter público, en el sentido de que hay mucha intolerancia. El cuarto punto, tenemos que también se desarrolle la inteligencia por parte de la policía. Yo creo que con cuatro de estos referentes nosotros vamos a lograr por lo menos mantener la seguridad y que no se nos vaya a disparar con relación al 2009. Las muertes violentas en lo que va corrido del año y que han aumentado el índice en el puerto se han presentado tanto en la zona rural como urbana.